Yo tengo muchos amigos y algunos voy a nombrar En Formosa capital una pareja divina Carapé y Doña Sabina son difícil de igualar Y allá en mi pueblo querido, en la hermosa Pirané Están Dionisio y Zulma que jamás olvidaré Y en Villa Ana Santa Fe también tengo mis amigos Allí vive el gran caudillo, un criollo puro y té La hermosa bosca ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!